Tomando por hablar también las banderas de Bauta de la Paz a quienes han venido a rendir la ciudad de México respectiva en esta noche. ¡Oiga la Paz! Esta presencia también de las instituciones educativas quienes se hacen presentes en este palco principal y a continuación hará su ingresa la Banda Sinfónica. Rindiendo el homenaje en esta noche especial hoy es un aniversario importante para nuestra amada La Paz pues son 215 años de la gesta libertaria de nuestro amado Departamento de la Paz compuesto por sus 20 provincias y bueno, las paseñas y los paseños estamos contentas y contentos de celebrar este importante aniversario y es así que las instituciones educativas también se hacen presentes en esta noche. ¡Gracias! 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 Es el paso de la unidad educativa adventista Miraflores La Paz, quienes rinden también es un homenaje en esta noche, más de 100 años al servicio de la educación en nuestra Ciudad de La Paz. Una de las instalaciones nuevas en cuanto a unidades educativas que tiene la hermosa Ciudad de La Paz es la unidad educativa adventista Miraflores. Unidad educativa que está ubicada prácticamente en proximidades del estadio departamental de nuestra querida Ciudad, el estadio Pando Siles en la Avenida Bunch. Jóvenes y señoritas que hoy se hacen presentes para bendir su homenaje a esta hermosa Ciudad, a este hermoso departamento, a La Paz. ¡Vamos! Ahí el grito que identifica a esta unidad educativa que ya se hace presente. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!